El Rugby Aranda afronta este domingo su primera oportunidad para conseguir de forma matemática el ascenso a la primera regional. El conjunto arandino para ello deberá de ganar en los anexos del Montecillo al Rugby Soria, su más directo rival en la lucha por el ascenso. Como ya sucedió hace ahora dos temporadas, el destino ha querido que los dos equipos se vuelvan a enfrentar en Aranda, pero en esta ocasión con el ascenso en juego. En esa fecha cuando hablabas vos, ellos se fueron a segunda y ahí están. Y ahora ojalá que sigan en segunda y que podamos ganarle y ascender nosotros. Es un equipo durísimo, juegan muy bien y allí le ganamos muy ajustados. Y bueno, como decía, si ganamos tenemos la posibilidad matemática ya de ascender dos fechas antes de que termine el campeonato. En el encuentro perteneciente a la primera vuelta, los arandinos se hicieron con la victoria en un final muy igualado que se decantó del lado ribereño. Por ello se espera este domingo un partido muy parejo en el que el equipo que tome la ventaja en el marcador será el que tenga más opciones para llevarse la victoria. Sí, ellos tienen un juego delantero muy bueno. Manejan tres posiciones muy bien, que son el mogol y las tuches. Y bueno, ellos se basan en el juego en eso. Nosotros les vamos a jugar totalmente diferente a como jugamos en Soria. Vamos a ser un juego mucho más dinámico, lo vamos a mover de lado a lado en el campo para que corran y sufran, porque este campo es mucho más grande. Y tratar de hacer la diferencia por ese lado, con el juego de nuestros tres cuartos. Yo creo que de la forma que le vamos a plantear el partido va a ser durísimo, pero es un partido en el que el primero que marque y controle un poquito los tiempos va a llevar a la iniciativa del juego. Si quieren vivir el ascenso en directo de un equipo arandino, tienen la cita hoy con el rugby este domingo a partir de las once y media en los anexos del Montecillo. Sin duda, queremos que todo Aranda venga, no haber prácticamente competiciones deportivas este fin de semana Aranda. Así que si hace bueno o si llueva o lo que sea, que vengan a apoyarnos para meterle un poquito de presión a Soria también. A ver si podemos meter mucha gente aquí y si es posible ya festejar el ascenso. Y si no, tendremos que esperar una semanita más. La temporada está siendo magnífica para el rugby Aranda. A los grandes resultados que está cosechando el equipo senior, hay que unir la convocatoria de Miguel Martínez y Óscar Casado con las selecciones de Castilla y León, Cadete y Juvenil respectivamente. Óscar participará con el combinado regional en el campeonato de España, mientras que Miguel tendrá que superar el corte para unirse a la lista definitiva de la selección cadete. Sí, Óscar ya es definitivo. Óscar juega el próximo fin de semana, concentra a partir del viernes, juega en el campeonato de Castilla y León. Creemos que lo va a hacer de forma titular, o sea, en el 15 inicial, porque el sábado pasado ya en el amistoso contra la selección española lo hizo en el 15 inicial. Tiene unas condiciones deportivas espectaculares, tiene mucha cabeza, es un chico que va a progresar muchísimo en este deporte. Y bien, nosotros estamos muy orgullosos y aparte creemos que va a tener una evolución de aquí a 10 años excelente. Y Miguelín es el otro que está preseleccionado, hizo el último entrenamiento con la selección del sábado pasado. Y estamos a la espera de que nos manden la lista definitiva. Es más difícil porque hay como 50 chavales y...